Bueno, Urko, la buena imagen del otro día contra el Betis, la mejoría que se vio, habrá que plasmarla y sobre todo confirmarla contra un rival más directo como es el Numancia. Sí, bueno, sí, la verdad que sí, que el otro día creo que le plantamos cara muy bien a un gran Betis, ¿no? Porque tiene un nivel de jugadores muy grande y bueno, este fin de semana nos toca un partido que creo que es igual de complicado y encima fuera de casa y sí, habrá que intentar sacar los tres puntos, pero siendo cautos porque también hay un rival, tiene buenos jugadores y habrá que hacer muy buen trabajo, ¿no? Para sacar los tres puntos. ¿Es más difícil quizás jugar contra el Numancia que contra el Betis? Hombre, para mí son difíciles todos, ¿no? Porque al final se ve que esto es una liga, pues ya ves que puedes plantarle cara al Betis y te puede pintar la cara al Numancia. Creo que los partidos al final se deciden por pequeños detalles y si no estás al 200% te puede ganar el último o el primero y viceversa, ¿no? Puedes ganar tú al primero y al último. La historia está recordando continuamente la polémica del último partido. Jugaron dos finales en contra, varias discusiones. ¿Crees que eso les puede pasar factura o al contrario? ¿Les puede motivar y salir, como decía hoy Sergi, por más rabia todo ya? No, mire, yo creo que son acciones que pasaron la semana pasada y el míster de ellos pues lo que habrá hecho es intentar olvidar todo eso y que sí seguro que lo ha conseguido y los jugadores habrán hecho lo mismo pues son cosas que pasan, los árbitros se equivocan y pitan lo que ven y hay veces pues que igual a las personas perjudicadas de las cosas que igual no han sido justas pues se calientan, ¿no? Y son humanos también, ¿no? Pero yo creo que no va a influir para nada en el partido. Al final son cosas que han pasado en un momento y es al igual que cuando ganas un partido, al siguiente fin de semana ya tienes que empezar de cero otra vez porque es un partido nuevo, ¿no? Y no puedes vivir del pasado. Ellos vendrán a muerte y a intentar ganarnos, ¿no? Encima en su campo que pues que ahí siempre ha sido un equipo complicado pues intentarán eso ganar. En las últimas semanas habló mucho de la dependencia que tiene el mirandés en cuanto al gol de los goles precisamente de Urcovea. No sé si tú en ese sentido te sientes más responsable o sientes que tienes más responsabilidad. Bueno, yo tampoco lo veo así, ¿no? Hombre, que haya marcado los últimos partidos haya sido yo el que haya marcado, sí, pero bueno, que al final yo lo primero que lo que hago es salir al campo a ayudar al equipo. O sea, si meto pues por supuesto que mejor porque al final soy delantero y los delanteros viven del gol y esto es así en todos los lados. Pero bueno, no creo que sea así. Al final hay muchos jugadores que han hecho goles, ¿no? Y seguro que van a seguir haciendo goles. De hecho, la última vez que vine aquí te llevaba también goles, hablé, no marqué goles y luego metí cuatro jornadas seguidas. Y en esos momentos el equipo estaba ganando y estaban haciendo goles los compañeros. Y seguro que van a volver a marcar muchos compañeros y además nos van a hacer falta esos goles. Hacía tiempo que el míster no podía contar con toda la plantilla, sin lesionados a priori, sin sancionados. También hay competencia dentro del propio grupo. Buena noticia, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí porque porque al final para hacer cosas bonitas en esta categoría hay que echar mano de todos los jugadores de la plantilla en algún momento y ya te digo que aparte de eso la competencia es buena, ¿no? Para que nadie se relaje o nadie… que ya el míster hace que no nos relajemos porque hace cambios y quita y pone jugadores en las posiciones, ¿no? Y ya te digo que al final no te puedes relajar porque el que está detrás está ahí a la espera de su oportunidad y como… y el que juega igual un día se relaja y sale el otro lo hace bien y te ha comido la tostada, ¿no? Y al final nadie se puede relajar. Creo que es bueno para el equipo y bueno para todo, vamos. ¿Qué nos puede preocupar del Manchester? Pues bueno, nos puede preocupar yo… a ver, hay muchas cosas que nos pueden preocupar pero yo realmente creo que de lo que nos tenemos que preocupar es de hacer nosotros las cosas bien. Porque al final creo que nuestro mayor enemigo somos nosotros. Si nosotros estamos bien, somos muy difíciles de ganar y creo que la mayor preocupación que deberíamos de tener es de hacer nosotros las cosas bien. Tanto contra el Lumancia como contra todas. Porque ya se ha demostrado que cuando el equipo está bien, es un equipo complicado, somos duros y… y nos gusta jugar contra nosotros y eso es lo que tenemos que conseguir en todos los partidos. Que tienen cosas muy buenas, sí, pero… pero al final creo… yo confío más en hacer bien las cosas nosotros que… que en los peligros de los demás. LOS DE 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 LOS Gracias.